Por la lejana montaña Acabalgando un jinete Baja solito en el mundo Y va a ver Se ando a muerte Lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso Busca la muerte Luego se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso Busca la muerte Busca la muerte Su guitarra cantando Se pasan noches enteras Hombre, guitarra, llorando A la luz De las estrellas Después se pierde la noche Y aunque la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.